alguien desconocido quizá o alguien lejano no una persona que comparte conmigo todo el día donde hay que te diga que no vales lo que crees pongo que seguramente va a levantar el teléfono y me va a decir che man te está yendo al carajo ubicate por favor no ir a un programa y lucirte con el nombre o contra el nombre de tu supuestamente mejor amigo yo creo que agarró básicamente escupió por la amistad de toñito yo creo que es lo que dice arturo es más yo creo y me atrevo a decir jazmín tiene un poco de recelo de toñito de los profesionales no sé si profesionales o lo que se habrá de popularidad de fama porque hoy en día a toñito se lo conoce más que a jazmín mernet porque creo que ahí porque es cierto no te valía en la calle le decís jazmín y quién es porque todas las modelos de los lados de los alumnos y toñito y así toñitos a decir yo jazmín la amiga de toñitos dice la gente va caminando está te vas caminando por niugasú y si miran poco ahí está toñito con su amiga exacto por eso yo creo que el tema y le dice que está delirante que se le subió lo humo pero el precio que aparentemente pasó toñito ese fue el producto que que ella dijera que él es un delirante pero eso es lo que dice toñito ya venía de la época del reality que hacían via redes sociales las caniches por ejemplo cuando vos decías toñito es la conductora de las caniches y jazmín la laco verdad que un poco celosa anda de vos jazmín o no 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 creo de mi parte no porque yo no compito con mi amiga tampoco creo ella conmigo verdad no creo eso en el lugar a mí me sorprendió sinceramente como yo digo porque ella una tipa que no es más tranquila se le ve más más fuerte pero yo soy más fuerte acá siempre en la relación ella es la que más llora yo soy la que yo soy muy duro en eso y muy voy de frente y digo las cosas como son y puede ser que eso le ella se divaga y diga que yo deliro pero te dolió no toñito lo que dijo te duele que te diga claro que sí me dolió porque como yo te digo ya me debería decir en la cara no ir a que mame en un programa de televisión pero dijiste que una vez que me deja mal parado diciendo que yo deliro pero ahí quiero entender vos dijiste que una vez que le enviaste el presupuesto ya te dijo dios mío que es lo que te dirías te dijo algo ahí en el momento no ella me dijo pero yo te juro pensé que fue hinchando pero ella me dijo baja un cambio demasiado con ella delira nena así nomás me dijo ahora y yo de mismo ejemplo que usa este álvaro ahora yo trabajo con una empresa y después la empresa con la que yo trabajo me dice che necesitamos reforzar la marca que tal cuánto cobra arturo villasanti pero en el ego me va a dar o sea que mi aporte como influencer no es suficiente por eso me piden el presupuesto de mi mejor amigo y encima el descarado él pide más plata que yo o sea que le van a contratar un tipo más caro con más seguidores y con más influencia supuesto que es recelo te va a molestar se va a molestar que yo te diga delirante o que diga delirante en un programa de televisión para nada pero no se me dan la razón me está dando la razón entonces pero sabes qué pasa yo creo que de verdad sí toñito de verdad toñito se lo nota un poco más como que subido así a una nube medio de pedo verdad que eso es cierto verdad por más de que él lo quiera asumir y en realidad es él el que habla de una cuestión comercial jazmín habla de una cuestión netamente humana ponele verdad que se yo o de una cuestión de la amistad dice anda delirante y se va a quedar solo si sigue así a mí lo que me dicen es que esta pelea arranca cuando jazmín mernes te pide que por favor la asistas en un viaje que ella tenía pactado de tenía que ir a ciudad del este igual le dijiste no yo no quiero ir yo tengo mis cosas vete vos y le dejaste pobrecita ella sola con todas las maletas y demás cuestiones no le ayudaste con nada y también y también déjame hablar y también porque supuestamente en algún momento vos le prohibiste a ella y a otras chicas que te vuelvan a llamar a taja carteras que te molestó eso no yo ya aclaré ese tema de la taja cartera que en su momento me pusieron esa me bautizaron con la taja cartera y lo aproveché en su momento como dije nunca fui a taja cartera de nadie porque yo soy nadie ya no pienso atajarle una cartera a nadie lo aproveché en su momento hay toñito pero yo te he visto atajar carteras atajar cartera la taja cartera la taja cartera de la cachorra no eras creo que acá más de una lo mismo yo sí hay vídeos tenés que asumir no más orígenes tus raíces y como que seguí el consejo de jazmín asumí tus orígenes no raíces no era era una taja carteras y bueno ahora son una estrella entendés y ahí no es que sea estrella ni nada pero aclaro no más aparte este punto que yo nunca fui a tener pero tampoco me mienta porque si fuiste a taja carteras yo te voy a sacar la cartera de muchas chicas no pero nene pero yo te vi en varias ocasiones la taja de la cartera de la cachorra a jazmín merne a gaby del campo o sea pero ahora podemos hacer algo malo porque él es el que pobrecito reniega de sus orígenes malo pero nunca fui a taja cartera de nadie como digo me puso se me bautizó con gaby del campo empecé empezó esto en el programa se le subieron los humos se le subieron los humos a este chico era asistente no era un problema también obviamente con madurez nada más con respecto a lo que planteaba recién yo toñito estás de acuerdo le habrá picado le habrá daban el ego a jazmín que pidieron por vos de esa marca con la que ella está trabajando hace mucho no te parece que puede ser eso siempre yo le recomiendo o sea cuando yo trabajo una marca siempre le recomiendo jamín puede también trabajar con ustedes o sea no tiene drama y ella siempre la hace lo mismo conmigo entende tipo no 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 viene el caso no creo no no es celos le conseguí trabajo con la misma marca casi siempre porque somos somos amigas entendéis siempre ella le dice toño puede venir toño puede trabajar con usted yo también siempre le digo jamín puede trabajar con usted y así bueno viene el caso no creo bueno vamos a hacer algo toñito yo tengo entendido jamín está de viaje o no hoy regresa creo bueno con su mamáble y hoy me dijo que regresaba mira es muy fuerte lo que estamos escuchando que toñito porque anteriormente le preguntaba esto a toñito le decía cuándo si hoy ahora le tengo que buscar etcétera hoy vamos a estar etcétera hoy creo diciendo y ya no vamos a ver entonces te puedo decir algo hoy que hoy llega me dijo su mamá porque yo le preguntar su mamá como yo le comenté no hable todavía con ella no hable con ella el fin de semana donde está miércoles donde estaba toñito ella que donde donde viajó no sé dónde viajó bueno vamos a hacer una cosa el día bueno hoy está me está contando que que hoy va a volver o volvería en el caso de que sea así ustedes pueden estar mañana aquí los dos aquí en el programa por lo menos para tratar de escuchar también la versión de jazmín y volver a escuchar y que ustedes de alguna manera puedan conversar aquí te animar a estar aquí en en tele show con ella mañana es que es algo privado que no quiero llegar a esto no quiere es que tengo que hablar con ella no quieren primero no vamos a hacer algo toñito después de la producción se va a comunicar contigo la producción se va a comunicar con con casmín también ojalá que puedan venir aquí ustedes saben que son amigos de la casa así que a nosotros nos gustaría o nos encantaría recibirlos muchísimas gracias toñito que esté muy bien muchas gracias gracias a usted discúlpenme por la tormenta no puede llegar no no importa no importa no importa gracias gracias a todos muchísimas gracias bueno vamos a ver la gente la producción seguramente se va a comunicar por un lado con toñito de vuelta por otro lado con jazmín merne para saber un poquito qué fue lo que ocurrió y que puedan compartir con nosotros aquí su experiencia así ok y saber un poquito más detalles también escuchar un poquito también a camín acerca de todo este inconveniente que surgió entre toñito